¿Qué es la contratación de las obras de construcción de la cubierta de la Ciudad Deportiva de San Vicente? Somos perfectamente conscientes de que estamos haciendo referencia a prácticas legales, pese a que parezca contradictorio. Pero no por ello debemos aceptarlo. Al contrario, es necesario denunciarlo, porque las instituciones públicas tienen la obligación y la responsabilidad de velar por los derechos de la ciudadanía, de las personas trabajadoras, y no amparar ni aceptar normativas que contribuyan a su merma. En marzo del año pasado, se aprobó en pleno por mayoría absoluta una moción presentada por EH Bildu sobre incorporación de cláusulas sociales, ambientales, éticas, laborales, lingüísticas y de igualdad en las contrataciones que realice el Ayuntamiento de Baracaldo. En el ámbito laboral, las cláusulas están dirigidas a garantizar la prevención y salud laboral, el respeto a unas condiciones laborales dignas, incluidas también, como no, las salariales. También en caso de su contratación, como mínimo, las establecidas en los convenios colectivos correspondientes a este ámbito territorial, y el cumplimiento de todas las obligaciones en esta materia, y al compromiso de facilitar en todo momento la acción inspectora de la Administración y de las centrales sindicales con representación en este Ayuntamiento, o de quienes sostenten representación en el convenio colectivo de aplicación para todo tipo de comprobaciones que les corresponda al respecto. Se da el agravante de que, tal y como confirmó Gorka Zubiaurre, concejal del equipo de gobierno en Baracaldo, los trabajos de la tribuna de San Vicente conllevan una inversión económica otorgada por la Diputación Foral de Vizcaya vía subvención, institución que aprobó el mes pasado un reglamento ejecutivo y una guía práctica que recoge un catálogo completo de cláusulas similares y con idénticos objetivos a las ya mencionadas. Desde H. Bildu consideramos inadmisible que el equipo de gobierno del PNV lleve casi un año sin poner los medios necesarios para hacer cumplir este acuerdo plenario a pesar de las consecuencias. Por ello, instamos a que se haga con urgencia, ya que no lo olvidemos, la precariedad laboral mata. Gracias. 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 Gracias.